Espérate Míralo ahí Para que justifique lo que te la hagas Y límpialo Límpialo Que se haya cansado de hablar contigo Y que sea la última vez Si no, hasta ahí vas a llegar Ni mi comida, ni mi ropa Se la va a comer nadie Así no se puede, no podemos seguir así Vamos a ver lo que usted va a hacer Yo vengo la próxima semana y si usted no me tiene dinero Yo le voy a sacar cualquier cosa Y le vamos a hacer un allanamiento y le vamos a sacar lo que tiene en la casa Ay Dios mío Otra vez me voy a ir para el trabajo Y no voy a dejarle nada de comer a mi niña Para cuando venga de la escuela Pero espero en el Señor Que todo hoy salga bien Que yo pueda hacer mi trabajo bien Pero doña Anaca, dígame Y hasta cuando usted me va a tener dando viaje a mí ¿Usted cree que yo soy un relajo hoy? Póngase en esto porque usted no quiere pagar ese dinero Usted se le prestó hace mucho tiempo No es que yo no quiero pagarte, Jimmy Lo que pasa es que... Dame hasta la otra semana, por favor Es que esto está muy jodón Es que estamos empezando mal Cuando uno coge prestado tiene que pagar Tiene que tratar de resolver Usted tiene tres semanas Y nosotros estamos atrás de usted Usted me dice, ven mañana Ven pasado Cuando usted no pueda coger No pueda pagar No coja dinero Por favor, mira Te lo prometo Que para la otra semana Te voy a guardar el dinero Es que se está gastando mucha gasolina Se está gastando gasolina Se está perdiendo minutos Porque usted no coge el teléfono ¿Eh? Usted debía la llamada No diga eso Es usted que no quiere pagar No diga eso ¿En qué usted está gastando los cuartos? Dígame No diga eso ¿Algo tiene usted que está haciendo? No diga eso Que es que yo no he podido pagarte Por favor Dame un chance No, que así no se puede Así no se puede Así no se puede Así no se puede No podemos seguir así Vamos a ver lo que usted va a hacer Yo vengo la próxima semana Y si usted no me tiene el dinero Yo le voy a sacar cualquier cosa Le vamos a hacer un allanamiento Le vamos a sacar lo que tiene la casa ¿Oye? Yo espero que para la próxima semana Usted resuelva Mira, ahora no tengo que dejarle que comer a mi hija Y entonces ahora viene el cobrador Y me hace un show Aquí en la puerta de mi casa ¿Qué yo voy a hacer? Dios mío Yo tengo que tratar de no perder este trabajo Porque si entonces ¿De dónde voy a pagar? Vaya, vaya Con menos de una semana trabajando aquí Y mira la hora a la que te apareces Señora, por favor, perdóneme Lo que vas a hacer Porque se me presentó un inconveniente No, no me diga nada Lo único que te voy a decir Que para tú Tratar de conservar este empleo Vas a tener que llegar más temprano O ser puntual Porque yo te puse una hora para llegar ¿Verdad que sí? Sí, señora Pues pasa Y que sea la última vez Si no, hasta ahí vas a llegar Ay, Dios mío Yo estoy nerviosa todavía Ay, yo no quiero que la doña me siga regañando más ya Porque yo llegué tarde hoy Ay, Dios Ojalá ella no me diga nada Déjame preparar esto rápido Porque ya no es hora de ella desayunar Si ahorita está ella peleando ahí Doña Doña venga que ya está listo el desayuno Bájale a ese tono ¿Tú te crees que estás vendiendo plátano? Retírate Sí, señora Vamos a ver cómo quedó Vamos a ver cómo quedó Anaica Sí Anaica Mira, este café está amargo Ay, doña, perdóneme, por favor ¿Quién fue que se me olvidó echarle el azúcar? No, pero yo no entiendo qué yo voy a hacer contigo Porque yo desde el principio te dije Cómo me gustaba el café también Aparte de amargo, eso está fuertísimo ¿Qué tú pretendes? ¿Causame una gastricis? No, doña Bueno, retira ahí Tome el favor No, espérate Míralo ahí Para que justifique lo que te ganas Y límpialo Límpialo Que estoy cansada de hablar contigo La única manera que tú conserves este empleo Es que tú te ajustes a lo que yo te diga Yo no voy a estar pagando un sueldo A una persona que sea tan incompetente ¿Qué? Ay, señor ¿Por qué la doñita me hizo eso? Ay, señor Ay, señor Tú sabes que ya necesito este empleo Y lo que tengo que hacer para llorar un solo besito que me gane No Te vas Te vas Buenas Carolina mi amor, ¿cómo estás? Ay, pero venga acá, ¿qué fue lo que tú hiciste? Oye, ¿tú me recomendaste a esta muchacha? Que esta muchacha no sirve para nada ¿Yo no veo a una muchacha tan incapacitada como ella? Mírame, mi amor Lo más mínimo es un simple café Que ni siquiera colarlo, ¿sabes? Yo quisiera que tú veas como esa niña limpia el piso Todo empañado, todo regreteado Oye, yo le paso la mano al biuro Y a todo, todo está lleno de polvo Yo no sé qué hacer con ella Aparte de eso, llega tardísimo Pero bueno, vamos a dejar este tema para otro lado ¿Cuándo vamos a ir a Miami? ¿Tú sabes de compra? Sí, tú sabes que me hace falta ropa Mi gorda ropa está un poco vacío Sí Porque, no, tú sabes que las cosas van pasando de modo Y aparte de eso, tú sabes que a mí no me gusta repetir ropa Sí Sí, oh sí Ya tú sabes, vamos a coordinar para que nos vayamos de viaje Para donde tú quieras No importa Tú sabes que por dinero no es que atime Ok Buenos días, doña Buenos días, hasta que llegaste temprano Bueno, apresúrate Ponte, ponte el manguilita rápidamente Que vamos a chequear a la despensa Porque hoy toca ir a cambiar los productos Venga, déjenme esto Que voy a eliminar los productos ya Que son del otro mes Y a mí no me gusta estar consumiendo Productos Ya un mes de carbisida De carbisida no, si no la uso Bueno, esto ya está bueno para esto Esto está a la mitad También se va Este pan Lo compramos Ayer fue Bueno Vamos a salir de esto también Este vinagre ya está de muso También se va Esto también es del otro mes Se va también Esta es leche Y esta cebichola no creo que sea hablando Esta maicena no me gusta No sé ni para qué la compré Y esta sal Seguro que tiene que estar aquí Mira, mira Mira, de todo eso Tú me lo vas a poner en la basura Y mucha cuenta Con quererte llevar algo Porque yo no voy a engordar a nadie Con mi sudor Pues está Así que mucho cuidado con coger algo Mira como ella bota todo esto Y yo sin nada que comer en mi casa Y no puedo llevármelo Porque ella vio que lo botara Ay, señor Y de verdad que yo lo necesito Mira como ella lo bota En media edad solo para ella llevarlo ¿Cómo puede ser persona tan cruel así? Ay, señor Qué impotencia tan grande Un pan comprado de ayer, señor Ella ya quiere que lo boten Anaica Anaica Sí, doña, voy Apúrate con la bolsa Sí Ya que es día de limpieza Pues ya que saqué todo de la despensa También voy a sacar todo lo que nos sirve de aquí Como me voy a Miami Tengo que sacar todo lo que nos sirve O sea, hago todo lo que no me gusta Sí, doña, como usted diga Este traje no me gusta Ya tiene un gusto Esto tampoco Ya está bueno para esto también Así lo Este mucho menos Todo esto va a la basura Todo Con este fui a una cena El mes pasado Y no me gustó como me quedó Lo botan esto también Mira este bolso Este bolso se va Porque tampoco me gusta Doña, te doy un atrevimiento Pero hay muchas personas Que necesitan esta ropa Esta ropa está buena Que usted la puede regalar Que no tiene nada que ponerse Pero, ¿cómo? Y tú te crees Óyeme, ni mi comida Ni mi ropa Se la va a comer nadie Tú no sabes que esta ropa es una exclusiva Que yo la compro para mí Yo voy a tiendas Donde solamente Venden una o dos piezas ¿Oíste? Y no es verdad Que yo voy a dejar Que un rolleo pelagato Ande con mi ropa por ahí No Y yo ya me digo una cosa Todo eso Tú lo vas a llevar a la basura Pero primero Lo vas a cortar Con una tijera Porque nadie Ni siquiera tú No te atrevas A coger un trapo de eso Sí señora Como usted diga Toma Esto también Llévalo rápido A la basura Ve Y vuelve por más Y ahora voy a sacar los zapatos ¿Qué tú miras? No, nada Doña Doña Me voy Espera Amén Mira Mira Aquí está el pago de tu quincena Presta para acá Porque tú Me decontaste La vajilla Y ve Gracias a Dios Que no te la voy a cobrar entera ¿No? No mi amor Porque Da gracias a Dios Que yo voy a ir a Miami Hacer un viaje Para poderla traer Porque si no Tu sueldo No te alcanza Para pagármelo Mira eso Ella me di con todo Y que porque yo rompí un plato Y ese dinero Lo tenía yo Ay Dios mío Ya pensaba Para ayudárselo a ese cobrador Que me tiene Que me está haciendo show En la calle Doña Buenos días Mire usted no me puede regalar Algo de comida O ropa Que usted tenga por ahí Porque a nosotros Se nos quemó la casa Y estamos necesitando Ay Dios Doña Yo no soy la doña De la casa Pero yo voy a llamar A la señora Para que ella Doña Oye Me cachifa Bájale a tu tono ¿Cuántas veces Yo te he dicho Que tú no tienes Por qué gritar así Dime Perdón Lo que pasa es que Hay una señora Y te la busco Dígame Se excusa Mi señora Lo que pasa es que Yo vine aquí A pedir una ayuda A veces usted me puede ayudar Con alimento O con ropa Que ya usted no use Porque se nos quemó la casa Y estamos necesitando Una ayuda Pero de que me den Estoy yo mi amor Y bastante gorda Y colorate Ves tú Sal a buscar Un trabajito Por ahí Porque tú estás Bastante joven Cariño ¿Eh? No te da vergüenza Andar pidiendo Casa por casa Una mujer tan joven Como tú Ay pero por Dios Busca que hacer Ay muchas gracias señora Usted no sabe Cuanto yo se lo voy a agradecer Y mis hijas también Que Dios se lo multiplique muchísimo Y que usted Pueda ser multiplicado Este dinerito Que usted me está dejando Gracias No de verdad Sé lo que pasa De hambre Yo sé lo que pasa De necesidad Yo también He pasado mucho De hambre Muchas gracias señora Dios me lo bendiga Mucho También Guau Que acto tan noble De Anaica Mira Un yo descontándole De su quincena Y con lo poco Que ella gana Se desprendió Para darle A esa muchacha Guau Esa muchacha Tiene que caminar Tanto Mira Por el lugar Que ella tiene Que entrar Esa muchacha Lleva un desánime Dios mío Qué lástima A veces Sabemos Personas que tenemos Tanto Y otros que tienen Tampoco El día entero Esperando a esta mujer Pero dame el favor Tiene que llamarla Ella Oh Y cuando tú pensabas Aparecer Yo tengo el día entero Doña Esperándole ¿Qué es lo que usted Le está pasando? Toda la semana Estoy yo dando Viajes para acá Usted tiene problemas Usted dijo En la financiera Que era una semana Y usted tiene Tres semanas De retraso ¿Y qué yo voy a hacer Dando viaje para acá? Dígame Mira Yo nada más tengo Bueno Está jodón Mira Aquí solamente Por ahí lo que tiene Son dos semanas Usted debe una semana Y yo no soy responsable De eso Porque la gente Cuando quiere Cuarto prestado Usted lo ve con la carita De que privando En serio Ay no Yo soy serio Y después que llegan allá Y hacen su show Oye Usted tiene que pagar Esos cuartos Llueve Tres noventé Doña ¿Y qué te hace aquí? Ay doña No se mete en esto Por favor Que ese es un dinero Que yo le deba A ese hombre Que yo le cogí No te preocupes Tranquila Que yo voy a resolver Tu asunto Pues señor Escúseme señora La entiendo ahora Que estoy hablando con ella Disculpe ¿De cuánto ella le debe? Esa mujer debe A casi 10 mil pesos Aparte de esto Porque esto es redito Nada más Mire Creo que eso Será suficiente Y le bastará Quédese con el cambio Y yo espero Que usted no Usted no tiene nada Que hablar con ella Ya Ya se le pagó Ay doña ¿Por qué usted hizo eso? Perdóname Porque tú me has dado Una gran lección de vida De verdad Que si tú hiciste algo Hoy que solamente Una persona Con un gran corazón Lo puede hacer Yo la perdón Hoy tú me enseñaste A mí lo que es La humildad Y el amor al prójimo Perdóname La humildad La humildad La humildad Gracias.